Ayer, les informo, familiares, unas hermanas de José Noriel Portillo Gil, lo identificaron, sin embargo, falta todavía que se entregue el análisis que se hizo. Ellas colaboraron en ese propósito, pero sí ellas, una de ellas lo identificó, que era su hermano. Yo creo que hoy mismo hablaron de 24 a 48 horas.